Como es tradicional desde el Centro de Información a la Mujer de Vícar, realizamos numerosas actividades, incidiendo en la educación igualitaria, en la que los escolares, jóvenes y mujeres somos los y las protagonistas. Este año, a pesar del COVID-19, de normas, aforos, mascarillas, distancia y protocolos, hemos continuado conmemorando este importante día. Actividades novedosas, junto con otras tradicionales, con diferentes formatos, componen la programación de este año, además de encuentros entrañables como el reconocimiento a mujeres que habéis destacado en nuestro municipio, elegidas entre sectores muy representativos. Vuestras vidas personales, sociales, laborales y familiares hacen que estemos compartiendo este encuentro. Vuestro afán de superación, actitud, capacidad, coraje, dedicación y entrega os hacen merecedoras de las distinciones 2021 del Ayuntamiento de Vícar. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Igualdad, Política Social y Conciliación, seguirá apostando por políticas públicas que nos acerquen cada vez más a esa Andalucía igualitaria y libre de todo tipo de violencia machista, donde mujeres y hombres avancemos a la par. Y para ello, la educación en igualdad, la coeducación, es una herramienta clave y fundamental. Eduquemos en igualdad para que nuestras niñas y niñas puedan llegar donde quieran, para que nuestras niñas no sean limitadas por barreras sociales, que no sean frenadas por brechas de género y que no sufran ningún tipo de discriminación por el hecho de ser mujeres. No podía ser de otra forma que este año celebráramos, conmemoráramos el Día Internacional de la Mujer haciendo entrega a estas distinciones, a estos reconocimientos, a mujeres de nuestro pueblo. Ellas son el referente, ellas son el testimonio de cuál es el papel de la mujer en la sociedad abierta, tolerante e igualitaria que todos queremos. Ellas son las protagonistas de nuestra sociedad y representan a la totalidad de las mujeres en el contexto de la sociedad de nuestro pueblo. Es el reconocimiento a toda una trayectoria de vida, de compromiso, de participación, de estar en definitiva, de poner en valor la grandeza humana de las mujeres en nuestro pueblo. Así es que a todas, enhorabuena y muchísimas gracias por lo que aportáis a nuestra sociedad. Siempre la mujer ha jugado un papel épico en la sociedad cuando ha tenido dificultades. Siempre. Esto es una constante que se ha ido repitiendo en la historia. Y llegamos al momento actual. Es verdad que ahora estamos viviendo un problema a nivel mundial. Estamos padeciendo una pandemia que nos afecta a todos dentro de lo que es el concepto o el ámbito internacional, nacional, regional, provincial, pero también nos afecta a nosotros en nuestro minifundio local. Y ahí está la mujer. En circunstancias normales, cuando la mujer que siempre lo hace participa, esa sociedad se nota. Los valores fluyen de la participación. Pero cuando hay un problema específico, el protagonismo, la acción específica a la mujer es determinante. Su papel es épico, épico, imprescindible. Por eso y por muchas más cosas, nosotros, ese compromiso, que es verdad que se ha trabajado muchísimo en los últimos años, se han conseguido metas importantes, pero no es suficiente. No es suficiente, no es suficiente, porque lo conseguido, si nos paramos, se fosiliza y automáticamente empezamos a retroceder. Porque siempre hay obstáculos en el camino, siempre hay opiniones encontradas que transmiten en dirección contraria. Por eso es muy importante que nuestros valores, nuestras convicciones, las mantengamos como ejes centrales, como columnas centrales de los valores de la sociedad en la cual vivimos. Y ese valor central es en la igualdad plena entre la mujer y el hombre en la sociedad abierta en la cual tenemos el privilegio de existir y de vivir.